Segura, a pesar de que estabas nervioso cuando empezaste, pero sí desentonaste por rato. Y cuando hiciste, creo que me dio la impresión de que se te ha olvidado. Se te había olvidado la letra, pero yo por eso sí. Pero... Ah, igual, que ya acá la gallina dice. Ajá, sí, eso, payaslema. Pero en grandes, digamos así, rasgos estuvo bastante bien. ¡Sieto! Y por último, el pop. ¿Qué dices, pop? ¡Hola! ¿Qué dices usted? Primero es lo primero. Terminó la canción, no como... ¿Cómo la ves y la dejando? ¡Ajá! 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 ¡La pareja es loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mira, ya está! ¡Mira! ¡Mira, ya está! ¡Mira, ya está! ¡Mira, ya está! sí sí le gustó no no le gustó entonces la expresión no más me gustó la expresión como que tenía con que inspirarse no lo hizo que la paula exactamente no sé qué tal estará pero si de verdad lo siente hubiera sido mucho mejor que había vivido la canción exactamente si la hubiera vivido entonces estuviera mucho mejor así es como cantó estuvo bien más o menos si estuvo muy bien ok está mejorando ya ya no está ya está estable y y no tiene nervios así que es una buena señal la nota que el pop va a darle a Nayeli es nada más y nada menos que busca busca y se rebusca por encontrar la nota perfecta y tiene el 9 tiene el 8 tiene el 7 el único que no tiene es el 10 veamos qué nota le dará el pop a Nayeli ya pasó el 9 no le gustó pasó el 8 el 7 tiene el próximo piensa pide ayuda de lo de lo alto iluminación pide redobles para concentrarse redoble 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 está entre el 8 el 7 el 1 no 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 dice el 7 y el 8 y 8 y con esto señoras y señores ocho ocho ajá ocho vaya señoras y señores nos venimos y nos acercamos aquí al contador y el contador ya tiene la puntuación vale comenzamos de los 6 quien salió peor calificado ah por favor no salga ahí en línea o pase para este lado mejor yo me voy a poner a este vaya vaya veamos déjeme eso pase para allá por favor vaya de los 6 doc quien es el que menos puntos se lleva en el veamos veamos este 2 veamos 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 vaya las decepciones mayores sexto ves veamos ven vas veamos ven que voy a decir Vaya, quinto lugar es para el quinto lugar, los 17 puntos, Alejandra. Y tercer lugar, no, cuarto, cuarto, cuarto lugar. Así, cuarto lugar con 31 puntos, fe. En tercer lugar, con 37 puntos, Armando. En segundo lugar, con 40 puntos, Nayeli. En primer lugar, con 46 puntos, Norma. Entonces, señoras y señores. Hola, papacito. Señoras y señores. Estos eran los cuartos de final. Y, sinceramente, a mí no me gustó esto para nada. ¿No le gustó? No. En general... Muy simple para que sean los cuartos de final. Eso tiene toda la razón el mero, mero juez de la noche. El papachuca. Así es de que, miren, no me gustó, ¿por qué? Porque... Pei, por ejemplo, tenía la voz fregada, la garganta. Armando vino a inventar a ver qué cosa con su charro. La Nayeli recibió un 10 que no tenía que ser un 10. La Alejandra y la Bessi la regaron con el teléfono. La única que se salpa en esta ronda fue Norma. Entonces, eso me obliga a darles comodines a los seis. Y vamos a... ¡De memoria de la oportunidad! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bien que nos damos también a la Bessi! ¡También la metemos a la Bessi! Por por morir. Vaya, entonces La eliminada de la noche Como siempre Pero si te seguís botando Te metemos otra vez Y no, en serio Aprendan una canción ustedes por lo menos Pero ya algo que Que sepan que les dé Que sepan, o sea No vengan con Marla ni nada de eso Una canción más así Más bonita pues Así como las que buscan la norma Así cabal con la norma Busquen algo que les dé Y en la próxima gala Si nos vamos De 6 pasamos a 4 Y de 4 a 2 Y después la final O sea que tienen que venir preparados Escuchen bien, preparados Con 3 canciones Porque Primero la de 6, luego la de 4 Y luego la de 2 El que llega a la final Tiene que tener 3 canciones preparadas No es que venga Ah, es que yo traía una nomás Y la otra Viene a improvisar Por eso que vengo con el teléfono Que eso me acosame Que vergüenza Que barbaridad Que pena Que pena O sea Vergüenza De darle No le da vergüenza Y darle No, que barbaridad O sea Imagínense Venir a leer una canción Don Pei Recoja su cara Don Pei Si la mira Está en vivo Vaya Porque la vida Está en vivo Vaya Dije No Tiene vergüenza Vaya A las 7 de la noche De acá Y se van De allá ¿Sale a qué hora? A las 12 A las 12 ¿Gordomelo ¿Va a estar el martes Todavía aquí usted? Me voy mañana Pero Pero puede venir el martes Pero puede venir Puede venir el mismo mañana Y se va el martes Así de que Este Posiblemente Lo hagamos Antes que Que se vaya Rosy O sea El martes O El doc El doc Está cerca Todo puede venir De todas maneras El doc Está cerca Así Así que Posible lo hagamos El martes Mañana Sí, mañana No, no No, no No, no No, no Posiblemente Posiblemente Lo hagamos El martes O Tal vez Durante la semana Pero de que Va a ser luego Va a ser luego Así de que Prepárense bien Por favor Y Nos vemos En la Próxima En la próxima Gala De Música De 8 Que empezaron hoy Solo quedan 6 Así que Y Si la Gladys Está bien Sí Se podría meter Y siempre Van a quedar 4 O sea Descalificamos A 3 Sí Porque mala Representación La que mandó La Gladys Mala Representación La que mandó La Gladys A ver Qué era Vaya Entonces Mucha suerte Para todos Y a prepararse Un poquito Mejor Y Y Y Bueno Y aquí El desfile De 15 O qué Banda Para el martes Para el martes Ajá Con la ¿Cómo? Desde todos Los presentores La Gladys Yo la Joder Jajajaja Ya me está Comenté Una chiquilla Jajajaja Vale Entonces Nos vemos Adiós 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 Adiós